Hoy ha estado con nosotros el licenciado Héctor García Antonio, coordinador del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también tenemos la compañía del arquitecto David Martínez, quienes nos están promoviendo la gestión junto con algunos otros compañeros, medallistas olímpicos, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda otorgar la atención médica a aquellas olímpicas y olímpicos y a sus familias que no lo tengan. Esto va acompañado precisamente de una serie de propuestas de políticas públicas, en donde lo que se requiere es no sólo intensificar las acciones de paz y de desarrollo a través del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones.